Buenas tardes, buenas noches, buenos días, gracias amigos por seguirme, este es mi canal Cachos Artists Ayer hice este mismo video, por eso estoy viendo que me salga todo bien, esperen un momentito Tiki tiki, si, está grabando el sonido, y acá está grabando, si Bueno, ayer hice este video, y lo hice, y lo tuve que volver a hacer porque no me anduvo el sonido Y acá hay mucho ruido, así que tengo que tener un buen sonido para poder hablar con ustedes Sin un buen sonido el video sale bastante feo Este es un video de una serie de videos que estoy haciendo, hice un video hace poco Y es un, hace un tiempo que me puse a investigar el tema del café Y la verdad que es un mundo nuevo para mí, algo muy muy interesante Que me permite a mí desarrollar un poco lo que sé y lo que voy aprendiendo Tanto de arduino como de manejar las herramientas de la carpintería Usar un poco el torno, hacer varias piezas Y me gustó, me gustó porque es una actividad muy interesante, modificar una cafetera Que próximamente voy a hacer un video de eso Lo estoy haciendo, estoy armando todo Me está quedando bastante linda Pero claro, como me gusta hacer las cosas y probarlas mucho, probarlas mucho Encontrarle los errores Ver que no tenga fallas y todo eso Para después presentárselo a ustedes Entonces me lleva un tiempito En este caso Para hacer un buen café necesitamos un molino Un molino ya sea de este tipo así manual o de los otros eléctricos Pero eléctricos hay que comprar uno muy bueno con muelas planas No con esos que se consiguen por ahí en cualquier lado Que son con cuchillas Eso no sirven Y los molinos buenos son muy costosos Los eléctricos son muy costosos Este, que es, este que está acá atrás Vean, esta cajita de acá es el El Chesnut El Timemore Timemore Ahí está la marca, vean Timemore Chesnut C2 Este es el Chesnut C2 Es la serie C Que es este que está acá Y viene con esta manijita acá Para poner Yo no voy a hablar del molinillo Porque A ver, te lo muestro ahí Que se vea Estoy viendo el monitor acá Porque Estoy haciendo con la camarita chiquita No tengo la otra Bueno Este Es el molinillo, ven Viene así La palanguita que tiene como un imán ahí Esto es hexagonal Acá Ahí adentro Si se ve Tiene Acá está agarrado El eje central Y ahí tiene como En esta parte Un bolillero Un rodamiento Tiene ahí un rodamiento Digamos A esta altura Más o menos A ver si Y tendrá otro por acá Más o menos Supongo Dos rodamientos Voy a dejar esto acá Acá donde cae el café Cuando uno Gira la palanca Acá cae el café En esta parte Y acá tiene para ajustar La molienda Yo a esto le hice una modificación Vean ahí Para ajustar la molienda Yo le hice una modificación Está dividido todo esto Está dividido todo esto Tiene divisiones Que son los puntos que uno ajusta Para que tenga mayor o menor finura O sea, el grano más fino O sea, el grano más fino Muele más fino O más grueso Yo le hice unos puntos intermedios Vean ahí Que está el puntito ese Pero tiene un punto intermedio Pero tiene un punto intermedio Vean ahí Yo lo tengo ajustado ahí Pero puedo poner ahí Que es un punto intermedio A ver si se ve Un punto intermedio Y si lo vuelvo O sigo girando Y voy En este sentido Va más fino Y en el otro Va más grueso Este es un molino Que tiene La muela La muela de acero inoxidable Yo creí que estaba revestido en titanio Pero no Tiene la muela de acero inoxidable Y Con una dureza HR 58 creo Es muy duro Está endurecido Acero endurecido Mejor que los de cerámica Los Las muelas de cerámica Bueno Yo hice Acá atrás Ven Es lo que estoy armando ahora Este ejercito acá Esto Todo este mueble Que Es parte del molinillo eléctrico Porque lo voy a Lo voy a hacer eléctrico esto ¿Por qué? La ventaja de que De ponerlo acá Y hacerlo eléctrico Esto Tiene una palanca Cuando nosotros Estamos Estamos Haciendo la molienda Giramos En un sentido Y en el otro En un sentido y en el otro O sea que estamos Ejerciendo Una fuerza axial Sobre los Los rodamientos Estos rodamientos de bolilla Que están acá Aunque esto Aunque esto esté Esto ven No tiene No tiene contacto El material este Que puede ser plástico La verdad que no tengo ni idea Creo que es plástico esto Esto es plástico Y no tiene Está bien centrado Y no tiene Contacto con Con los laterales Pero Yo noto Que algún Poquito De Se mueve Muy poquito Tiene un jueguito Y digo Esto a la larga Se va a Ese rodamiento Que está acá A la larga Con la fuerza Que yo le voy haciendo Aunque no sea mucha Esa generación De palanca Va a hacer Que se gaste Porque Estos rodamientos De bolilla No están preparados Para la fuerza axial Tendría que ser Un rodamiento cónico Ya que le estoy haciendo Fuerza sobre el eje Como en el torno Cuando estoy Apoyando una pieza Acá Una pieza de corte Acá Estoy generando Una fuerza Sobre el eje Y esto es lo mismo O sea yo estoy generando Una fuerza sobre el eje Cuando Hago este movimiento Distinto Si fuese un movimiento radial Que solamente Gira el eje Sin fuerzas Axiales Como sucedería Cuando yo lo ponga Acá en el molino este Este molino Este molino Digo Este Este Motorcito Es un motorcito Si se ve ahí Es de limpia para brisa Acá tiene una Un torno Tornillo sin fin Y acá tiene un engranaje Que debe ser más o menos De 50 milímetros El engranaje Voy a acercar la cámara Para que lo vean un poco Vean Ahí arriba Se ve Es la parte del motor Donde va el engranaje Donde va el engranaje Acá adentro Acá va el sin fin Y acá va el engranaje Yo le hice una piecita Acá de metal Que va enroscada A ver si lo puedo Mostrar mejor Bueno Ahora está apretado No sale Bueno Le hice una piecita Acá de metal Enroscada Tiene un tornillo Ahí en la En la punta Y acá Iría Esta piecita Que la saqué De una Ahora le muestro Esto Tenía una manijita Acá de plástico De un juego De herramientas Y esto es un tubo De 7.32 Tubito chiquito 7.32 Si se alcanza A ver ahí No sé Pero es un tubito Cromado Sí Cromado Igual que esta Esto Que es la parte Donde va el tubo Ven Y acá tiene Como unas Aletas Que engancharían Justo acá Ven Así Enganchan ahí Lo voy a acercar un poco Para que ustedes vean mejor Ven Enganchan ahí Estas aletas Yo acá adentro Le soldé dos chapitas De un lado y del otro Entonces esto Cuando gira Se engancha ahí Y permite cierto movimiento ¿Ven? Permite cierto movimiento Que Si esto no está centrado No No generaría Ningún problema Porque Esto moverse Evita Problemas De descentramiento ¿Para bien la palabra Como lo dije? Sí, creo que sí Bueno Ahora les voy a mostrar Esto iría acá Este eje iría acá Adentro Esperen que lo voy a poner Esto iría así A ver Así Creo que así Ahí Esto Ya lo voy a mostrar bien Y esto iría acá Todavía esto está en prueba No estoy convencido de todo A ver Voy a poner un poco No estoy convencido De tenerlo Que ajustar así A esto Pero lo voy a hacer Momentáneamente Va a quedar así Ahí quedó bien firme A ver si se ve Ahí Vean cómo va Ahí tendría que yo poner Los granos de café Y acá yo Puedo Desenroscar esto Voy a agarrar con otra mano Porque con esta no puedo ¿Ven? Desenroscuesto Y ahí Caería el café Cuando se está moliendo Entonces yo Tendría que poner El café por acá arriba Estoy pensando Hacerle una pequeña Tolva Chiquita Que vaya por acá Entonces yo puedo poner El café Por ahí Eso todavía No lo tengo muy claro Pero vean que Cómo entra Que está muy flojo Ahora les voy a mostrar Cómo funciona La dejo ahí Para que ustedes vean Yo acá tengo el cable Que le puse Es un transformador De 12 volt Chiquitito 12 volt 1 amper Lo voy a enchufar Y voy a mostrarle a ustedes Cómo Cómo gira esto Esto lo Está todo así nomás Porque lo estoy terminando Así que Sepan ustedes Disculpar Tengo los cables Tengo los cables Todos sueltos Ahí está Voy a poner así Para que no se No se Me salga Bueno Ahí se alcanza a ver Vean cómo Cómo gira El ejecito Y el motor Casi no hace mucho ruido Esto gira acá Y si yo lo quiero Lo puedo sacar Mientras está funcionando Porque gira muy lento Miren Lo levanto Vean Lo levanté Gira muy lento Así que Vean Vean Es lento el giro Y realmente Tiene que ser así Aunque Vamos a oler Muy despacio Pero para Que no se caliente Los granos de café Mientras está Mientras está Está trabajando la muela La muela esta es cónica Y es una Calidad muy buena La muela esta La que tiene acá Dentro El Molinillo Este molinillo Es Un molinillo Económico Viene otro Más caro Que es el C3 Pero ya se va Al doble Ya lo voy a dejar Al precio Del molinillo En un Por ahí En alguna En alguna tarjeta Por acá Por ahí No se Bueno Bueno Funciona así Despacito Ahora le voy a Traje un poco de café Por acá Acá tengo café Ahí está la cámara Quiero mostrar Para irle poniendo Y que vean Como va Va haciendo la molienda Así que Lo voy a parar Un ratito Y voy a mostrar Que tiene buen torque Lo voy a desenchufar De acá Porque es más fácil Vean que no es muy fácil Poner los granos ahora Cuando está No es tan fácil Porque Toca ahí Le voy a llenar Total Esto es para que se vea Una demostración Después Sobra Ni lo pese Pero sé que entran 18 gramos Más o menos Entre 18 y 20 gramos Entra ahí Yo no lo pese Ahora Total es una prueba La taza iría ahí Y van a ir viendo Cómo va a caer El café molido Lo voy a acercar Y de paso También ven El nivel de ruido Que hace Y todo eso A ver si ahí Se ve bien Creo que ahí Se ve bien Va a ir cayendo De acá la taza El café Ahora lo enchufo Vamos a ver Si funciona Funciona bien Ahí se ve Cómo va cayendo El café Bueno Ahí termino Vamos a ver Cómo quedó La A ver Cómo quedó esto Quedaron algunos granos Todavía sin moler Pero no tenía ya Más sentido Porque es Pero vean Vean que quedaron Quedó una mínima Gira libre Cuando gira libre Ya que no Ya no tiene más Nada que moler Hemos molido Un montón de granos Y demoró mucho 15 o 20 minutos De estos Mucho más de 18 gramos Acá ve Como 25 o 30 gramos Entre 25 y 30 gramos Porque le puse Muchos granos Pero quedó Muy bien Muy bien Muy finito Vean A ver Ahí lo voy a poner Acá Va Lo plaste Quedó una molienda Bien Fina Lo voy a poner Ahí Voy a mostrar A ver A ver A ver si se ve ahí Ha quedado una molienda Re finita Espero que se alcance A notar Que es un polvillo Bien fino Podría moler más fino Sí Podría moler más fino Pero Ahí Con esa molienda En ese Punto Yo Cuando pongo 18 gramos Tengo 36 gramos De café De café bebible De líquido Y En la máquina Está justo La presión Es de 9 bares Exactamente Con ese Con esa Molienda Y Y por supuesto Tengo que hacer Un prensado Bien Tampearlo bien Si a alguien De los que me ve Le sirve Y tiene un motor De limpia para abrir Y si quiere Y tiene este Este Molinillo Que es muy común Este es Uno de los más comunes Que se consigue En Mercado Libre No son De los más caros Este es En esta firma En El más barato Es un poco más caro Que los Que los molinos comunes Pero No es tan caro Y Y tiene la La manija Va con el tubo hexagonal Con ese Hexágono Ahí Y que puede ir Con este Con esta llavecita De 732 Esto se consigue En cualquier lado Yo lo dejé largo así Porque le voy a hacer La tolva acá Para Vaciar Y caiga todo ahí adentro Pero Ustedes lo pueden Acortar Hacer más chico Esto no 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 tiene sentido Tan largo Tampoco Yo lo dejé ahí Porque me gustaba Como quedaba el mueble Ya está Bueno amigos Gracias por seguirme Ya voy a seguir Con los otros videos Esto cuando lo tengan Terminado Voy a hacer Otra demostración Ya una vez que está Terminado totalmente Gracias Síganme Y nos vemos En el próximo video ¡Gracias!